Ando en la caja, gastando mis zapatos Me da la bienvenida, mientras ató mi caballero Están pálidos rodeados de viejos huesos Me recuerdo el tiempo, quedando silencio Ya no ruedas, solo me desvela El viaje que nunca despega Ya listo para el barque del parado Sobre otro ser Y aquí Me parecen conocer Alguna sospecha que viene a mi ser No te distraigas Detrás de ti Seguramente hablan de mí Usted atrajo Calleces a su lado Usted Era un ser amado No necesita No necesitan No ver escapando Usted Era un ser amado No necesita No necesitan Andar escapando Duro en la calle gastando mis zapatos Me da la bienvenida mientras ato en mi caballero Están pálidos rodeados de bajos huesos Marco el tiempo que haga mi silencio Marco el tiempo que haga mi silencio